En una abierta violación de la ley electoral, de la normativa electoral y empañando este proceso que se venía llevando a cabo de manera impecable por el comportamiento cívico de los ciudadanos venezolanos, por el comportamiento adecuado del Plan República, por el comportamiento adecuado y el desempeño adecuado de los funcionarios del CNE, los miembros de mesa, los testigos electorales y sin embargo, sin ninguna necesidad y en un hecho sin precedentes, un dirigente del calibre jerárquico del señor Maduro se atreve a dar una declaración de prensa de esta naturaleza que viene a incorporar un elemento disonante en esta contienda electoral que es una contienda en la cual nos tenemos que sentir orgullosos todos los venezolanos porque es la posibilidad de expresar nuestro deseo de quienes son las autoridades regionales con nuestro voto. De manera que yo le hago un llamado al señor Nicolás Maduro a que suspenda de inmediato esa rueda de prensa que está dando porque está violando la normativa electoral al promover las candidaturas de sus partidarios. Es una violación de la normativa electoral, de la ley electoral, razón por la cual voy a presentar el caso a consideración del Consejo pero conociendo los tiempos del Consejo, yo le hago un exhorto al gobierno a que suspenda esa rueda de prensa y no se repita en el día de hoy una actuación como la que está teniendo a cabo en este momento el señor Nicolás Maduro y el equipo que lo acompaña. Por otra parte, quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos los ciudadanos sin distingo de su tendencia política a que vayan a votar. Tenemos nuestros centros de votación abiertos, no hay prácticamente cola en ningún centro de votación, de manera que el acto de votación es rápido, sencillo, expedito. Vayan a votar, vayan a votar, que es un deber, es un derecho ciudadano y derecho...